Daniela Navarro ya es oficialmente una mujer casada. La actriz venezolana, quien fuera una de las participantes más polémicas de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, cuya edición al Stars llegará en 2025, celebró este lunes en Miami su matrimonio civil con su pareja, el piloto y presidente de la compañía colombiana de vuelos privados Searca Jorge Campillo. Es hoy, aún no lo puedo creer. Hoy el hombre que durante casi 11 años llamé esposo se convertirá en mi esposo, escribió nada más iniciar el día la intérprete de 40 años desde sus historias de Instagram, donde está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores. Emociones, sensibilidad a flor de piel, expresó Navarro. Horas más tarde, la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de Reyes y marido en alquiler se dio el esperado, sí, quiero con su ya esposo en una íntima ceremonia en la que no faltaron las madres de ambos y la hija de Daniela. Sí, mil veces sí. Esposos oficialmente escribió la intérprete junto a una imagen en la que posa con su flamante esposo, su madre, su suegra y por supuesto su primogénita Uguiella. Tal y como contó en su día Daniela en exclusiva a People en Español, la pareja celebrará su boda religiosa y simbólica el 14 de diciembre en Medellín, Colombia. Mi suegra cumple 90 años, ella es sumamente católica, igual que mi madre, y mi suegra nos mandará a exorcizar porque decía que vivíamos en pecado. Para honrarla a ella y que Dios nos dé el placer de poderla tener y que vea que ya no vivimos en pecado, nos casaremos en Medellín, contó la actriz. Tras la boda religiosa, el matrimonio fijará su residencia en Miami. Nuestra relación se basa en risas. Es una vida normal, de pareja normal. Viajamos mucho, yo lo acompaño mucho a su trabajo. Él ha incluido en todos los planes a mis hermanos, que viven en Colombia. Nos vamos a su finca, todo es netamente familiar, viajamos mucho juntos. Pasamos un fin de semana nosotros solos, otro fin de semana la bebé, compartió Daniella a People en Español. Somos dos adultos, lo que nos queda es vivir y pasarla bien. Viviendo un día a la vez. Siempre se lo pedí a papá Dios, papá Dios dame la sensación de sentir mariposas. Me está regalando en mi adultez lo que le pedí en mi juventud. Es el momento perfecto.